bueno para que vean que habana está trabajando teniendo que aguantarse Habana nos vino a vender tiempo ya vino a ayudar ya vino a ayudar que va a llegar con el dedo que no lo podemos ver tanto subir y bajar el botón Si vos no te voy a ayudar Ya ustedes saben, me ayudamos porque está ahí Habana Eso pesa para ustedes Esto es leche Queso y leche